El alcalde Alfonso Elhashmanrique convocó a una reunión a los diferentes empresarios de la ciudad con el objetivo de dialogar acerca de la alerta mundial que se está viviendo con el fin de buscar alternativas de ayudas en las empresas generadoras de empleo. He convocado a los sectores económicos de la ciudad, a todos los sectores que generan empleo, desde el comercio, el copetrol, las cámaras de comercio, los actores de los restaurantes, acodrés, el comercio tradicional de la ciudad, para que tengamos una mesa de trabajo constante y podamos estar revisando acciones de choque para sostener los empleos en Barranca Bermeja, para revisar qué acciones tomar como ciudadanos. Los comerciantes también llegaron con algunas estrategias por plantear al mandatario, en donde se habló acerca de los horarios u otras actividades a implementarse como prevención por el COVID-19. Lo que hemos planteado al señor alcalde es que tomemos atenta nota de cada uno de los pronunciamientos que se tiene, porque dependiendo del sector también son las circunstancias, las pérdidas, los temas que tenemos que tener en cuenta. Los horarios para abrir los establecimientos de comercio, el número de personas con las que se puedan reunir, en fin, tantas cosas importantes, los pagos de salarios, si tenemos que cerrar los establecimientos de comercio, cómo se nos va, digamos, a mitigar ese problema económico que en el futuro va a tener el comercio local. El apoyo y el respaldo que se tiene ante las decisiones tomadas por el mandatario distrital por parte de los empresarios es importante para seguir en los cuidados y prevenciones a cumplirse, evitando así que el coronavirus llegue hasta nuestro territorio. Estas reuniones son muy importantes para poner en contexto la importancia de prevalecer la salud de todos los barranqueños y el mandatario medio y acompañamos a la alcaldía de Barranca Bermeja en el dictamen que tome decisiones después de esta reunión, en la cual el comercio de Barranca Bermeja y el centro comercial lo respalda 100% en sus decisiones. La salud de los barranqueños es lo primordial, pero también se trabaja para el desarrollo económico de la ciudad.